Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Les saludamos desde el campo de fútbol Marismillas, que tantas tardes de gloria ha visto a nuestro Nerva Club de Fútbol. Y estamos junto a uno de los mejores jugadores que ha parido estas tierras mineras, con Antonio Muñiz González, al que la peña madridista de Nerva, la Garza Blanca, le ha nombrado socio de honor. El título se le va a entregar a Antonio el próximo 12 de marzo, coincidiendo con el día del socio de la decana de las peñas futboleras de nuestra localidad. Pero nosotros nos hemos querido adelantar esa fecha y citarlo aquí, donde tantas tardes buenas dio de fútbol, para recordar toda su trayectoria deportiva que empezó en el Sevilla, como vamos a recordar, y terminó en su Nerva Club de Fútbol. Antonio, buenas tardes. Buenas tardes. Gracias por atendernos. Bueno, imagino que muy contento, satisfecho con ese nombramiento de la peña, la Garza Blanca, que ha decidido entregarte ese título de socio de honor. Pues claro, estoy muy agradecido de que se hayan acordado de mí. Precisamente, dentro de poco cumplo año, pues, mejor regalo que ese, ninguno. Bueno, y la satisfacción ha sido generalizada entre la gente que te conoce, Antonio. No te puedes hacer una idea, no sé si lo has visto tú, si no te lo comento yo, las redes sociales fue un nervidero en el momento en el que se dio a conocer la noticia y todo el mundo venía a coincidir en lo idóneo de ese nombramiento, porque tu trayectoria se merecía algo así. La verdad es que sí, que me llamaron muchísima gente, tanto de la familia como fuera de la familia, y me dieron la enhorabuena por esa distinción que me iban a hacer. Bueno, miren, a diferencia de lo que ocurría tiempo atrás, en la que un futbolista empezaba en su pueblo y después iba creciendo, y se iba a la ciudad y iba a los equipos grandes en la trayectoria de Antonio, casi que fue a la inversa, ¿no? Porque siendo juvenil ya aterriza en el Sevilla. Y es gracias a una persona a la que los amantes del fútbol de Nerda debemos mucho también, ¿verdad? Al amigo Sato, ¿no? Exactamente. Cuéntanos cómo fue aquello. Pues la verdad es que Sato Nino Torres Boza, en aquellos entonces, pues estaba muy metido como aficionado del fútbol, y la amante, totalmente, diariamente, en su kiosco, nada más que se hablaba de fútbol, era muy madridista, y yo no sé cómo se las aviaba en aquellos momentos para coger y ponerse en contacto, porque estamos hablando de los años 69, 70, por ahí, y cómo se podía en contacto con la Secretaría Técnica de cualquier equipo para decir, oye, que tengo aquí jugadores que a ver si lo podéis ver, que me parecen a mí que os pueden gustar y que los veo con por venir. Y entonces, pues yo no sé cómo lo haría, que nos decía, mira, que vas a ir a probar tardía a Sevilla. ¡Joder! Y así hizo con algunos jugadores de los que después hemos estado jugando aquí en el Nerva, como Galindo, Rafael, que fue Rafael Botica, que decíamos, que estuvo en el Betis, y después de Galindo, pues a los dos o tres meses me dijo, oye, ahora te toca a ti. Total, que fui a probar y gracias a Dios, pues no sé, si es que verían algo en mí que me dijeron que sí, que me iban a fichar. Antonio, cuenta cómo fue la prueba, porque me parece que jugasteis dos partidos, llegasteis a jugar dos partidos uno detrás del otro. Exactamente. Pero con los 90 minutos, Antonio, de verdad. 90 minutos, la prueba era en el Marqués de Contadero, allí al lado de Piscina Sevilla, campo de tierra, que era lo que había entonces, no había césped, ni botas buenas. Y entonces, pues me acuerdo que nos fuimos por la mañana, a las seis de la mañana en el Atubu, para después quedarme allí y al otro día volver. Y esa tarde, pues, en los entrenamientos, pues, para verte jugar, pues, dice, venga, vamos a jugar un partido entre los juveniles. Entonces, me acuerdo yo que fue, no sé, qué equipo el que teníamos enfrente. Lo cierto y verdad es que cuando terminamos los 90 minutos de jugar el primer partido, pues, dice, venga, todo el mundo a la ducha y ya mañana nos vemos otra vez. Y yo me voy también en derecho para los vestuarios igual que los demás y dice, no, no, tú no, tú te vas a quedar aquí que vas a jugar otro. Ya verían algo, ya verían algo. Otro partido y después me pusieron al que fue compañero después mío, que era un interior izquierda, Varela, que era lo mejor que había allí. Y esa fue la anécdota esa. Bueno, Antonio pasa en Sevilla cuatro temporadas, tres como juveniles, una en el Sevilla Atlético. La etapa de juvenil tiene que ser muy bonita, Antonio, y más en un equipo de, en fin, como el Sevilla, ¿no? La verdad es que sí. Imagínate tú con 14, yo todavía había cumplido los 15 cuando hicimos la prueba esta. Y fue por esta fecha y terminamos una Copa Primavera que había allí y éramos jugadores que teníamos 15 años y nos metieron en una competición en la que los demás equipos eran todos aficionados. Ya te veías, te tenías que confrontar con algunos jugadores que tenían 30 años. Y sin embargo era para foguearnos y para ver hasta las cualidades que podías tener con estas clases de jugadores que tenían mucha más experiencia que tú. Y entonces pues la verdad es que no lo podíamos ni creer de que estuviéramos allí en una ciudad tan grande de Sevilla con la ilusión que estábamos y viendo de que esa ilusión parecía que se podía dar algún día y poder jugar en el primer equipo, que era lo principal. Y fuisteis campeón de Andalucía. Sí, ya con Antonio Alindo también, ¿verdad? Sí, sí. O sea, imagínense ustedes, es que es tan trascendental. O sea, hay que darle tanto mérito al hecho en sí de que dos jugadores de Nerva, los dos Antonio, o sea, Muñiz y Alindo, estuvieran en el equipo titular porque era el titular es indiscutible y en aquellos juveniles campeón de Andalucía, ¿vamos? Sí, sí, la verdad es que sí. Allí en los entrenamientos había unos pocos de campo y allí parecía imposible de poder estar entre 11 jugadores que era del primer equipo juvenil. Cuando ya teníamos 17 años por ahí, pasamos al primer equipo juvenil y ya te digo que tú podías ver allí 500 jugadores chiquillos como nosotros jugando y mira, las cualidades nos verían y entonces pues al estar en el primer equipo pues llegamos a ser campeones de Andalucía en Málaga, que ganamos 2 a 1, metí yo uno de los goles en la Rosaleda y nos hicimos campeones de Andalucía, de Juniles. Después vino ya la etapa ya que había que jugar en España, que me acuerdo que nos tocó con Las Palmas en aquel entonces, con Ceralas Palmas, de Gran Canaria, que tuviéramos que ir y me acuerdo de que con esa edad todavía no me había montado un avión. Esa noche no dormí, nada más que pensando en las 2 horas y pico que me quedaba que pasar el trago tan malo que iba a tener con el avión. Y la verdad es que después ya todo pasó bien y ya está. Muy bien. Y una temporada en el Sevilla Atlético, ¿no? Sí, después tuve una temporada en el Sevilla Atlético en el que no empecé jugando porque el entrenador me exigía el 100%, me decían, para poder jugar. No sé lo que era el 100% y hasta que ya me fue metiendo en el equipo y ya me hice titular con grandes jugadores que después llegaron a jugar en el primer equipo. El Sevilla Atlético te da la oportunidad incluso de jugar con el Sevilla, un amistoso en Santander, ¿no? Sí, sí. Eso ya era, o sea, el techo, ¿no? O sea, llegar hasta arriba del todo, vamos. Todavía me parece a mí que en el último año de juveniles creo que fue que se fragó esto, de ir a jugar Reynosa, que era Santander, un partido amistoso con el primer equipo del Sevilla y íbamos dos juveniles y yo era uno de ellos, que jugué todo el partido, por cierto, y fuimos en Atubú, desde Sevilla hasta Santander. Salimos por la mañana y llegamos allí por la tarde-noche y una desdota que puedo contar, además de lo contento que me puse el día que me dijeron, oye, que mañana a las 8 de la mañana en el estadio, para salir para Santander, yo me quedé, que digo, hostia, Dios mío de mi arma. Total, que los mismos jugadores después nos daban ánimo, los jugadores del primer equipo, que venga que ya pronto estáis con nosotros, tal y cual, y me acuerdo de que iba una desdota que tengo que contar es que iba de delegado de campo, un campanar, que muchos de los mayores de esta época se tienen que acordar de. Y como me vería a mí, que cuando estuvimos cenando, como no habíamos comido nada desde el mediodía, que nos paramos en una venta, pues cuando me vio cenar, dice, niño, ¿tú quieres repetir? Digo, yo sí, y repetí el segundo plato y el postre. Qué bueno. Era el que tenía el dinero, dice, niño, ¿tú quieres repetir? Pues cuando me vio con apetito, digo, yo sí. Así que el segundo plato y el postre lo repetí. Antonio, ¿y por qué no cuaja la cosa en Sevilla después de cuatro temporadas, cuatro temporadas muy felices en las que, bueno, estás disfrutando de fútbol? ¿Eso por qué no cuaja finalmente? Pues la verdad es, no sé si ya fue por un poco de desidia, o fue porque fui perdiendo un poquito de desidia. ¿O tiraba la tierra, Antonio? La tierra tiraba mucho y después, en aquellos entonces, no se ganaba lo que se gana hoy. Ya que antes tú jugabas en el primer equipo, como un entrenador que yo tuve, que ese era Domenech, que jugó en primera división un montón de años y él terminó trabajando en un bar propio. O sea, que se ganaba dinero para después tú montarte un negocio. Eso, un negocio y seguir viviendo. Una tienda de deporte, un bar, entonces no tenía nada que ver con ahora, que en dos o tres años en un equipo en primera división te puedes retirar. Entonces, una de las cosas era esa, porque yo ya tenía conocimiento de algunos jugadores que habían estado en el Silvio Atlético antes que yo y lo mandaban por ahí a jugar a algún equipo que le prometía el oro y el moro. Cedidos. Cedidos. Y cuando se daban cuenta, el equipo no había respondido a las expectativas que tenía de ascenso y cosas demás, y se venían y no habían cobrado nada. Tú no querías eso. Y yo, la verdad es que... Tú se te lo viste venir, pero no lo querías. Porque me dijeron, tienes un equipo en Valencia, que está detrás tuya. El campeonato lo formaban buenos equipos, de los que están ahora muchos en primera división. Porque en aquellos entonces eran unos sub y bajos. Hércule, Mallorca, Levante, Sabadell, Castellón. Estos equipos estaban entonces. ¿Y qué pasa? De que fuimos tres jugadores del Silvio Atlético porque el equipo este quería ascender. Pero lo que no quedó claro, una vez que llegamos allí, era que ellos querían el traspaso. Y el Sevilla decía que de traspaso nada, que era cedido. Entre el tiro y la floja, le dijimos, oye, darnos los billetes del avión que vamos a solucionarlo a Sevilla. Y ya venía yo con un mosqueo, igual que los demás, que los otros dos que fuimos. Y veníamos con un mosqueo, cada uno se fue para su casa. Y yo aterricé aquí con un mosqueo muy grande. Y en esos momentos vino el Río Tinta, que se enteró que estaba aquí, a ofrecerme jugar en el equipo a cambio de meterme en la mina fijo. ¿Qué era tu principal objetivo? La verdad es que en aquellos entonces... Tu objetivo era encontrar un trabajo. Claro, un trabajo que yo miraba en mi futuro. Entonces pensé, bueno, pues otra oportunidad como esta a lo mejor no me va a salir. Porque si me voy por ahí, después no me paga. Y cuando me dé cuenta, tengo una edad y ¿qué hago después? Total. Porque Antonio, ¿tú no te veías triunfando en primera división? Porque había gente que te veía. Sí, sí, sí. Estaba firmemente convencida de que tú tenías cualidades de sobras como para haberte asentado en cualquier club de España. Faya, yo la verdad es que sí. Y yo pienso y después vi que muchos compañeros míos que llegaron al primer equipo y yo decía, ya, si yo me hubiera quedado, ¿qué hubiera pasado? Esa incógnita la tengo ahí que no sé qué hubiera pasado. Yo me veo con cualidades, la verdad. Porque he jugado muchas veces partidos de entrenamiento con el primer equipo y la verdad es que muchas veces me daban la palmadita en la espalda como diciendo, yo, va estupendamente. Claro, claro, claro. Pero vamos, las circunstancias fueron esas y después, pues, sin embargo, pues, como no había hecho la mili, la empresa dijo que no me podía colocar fijo. Y ahí, pues… ¿Se viene abajo el sueño del Río Tinto? Bueno, se vino el sueño del trabajo ese, mirando el futuro. Y el Sevilla, como no me daba la carta de libertad, tenía una carta de libertad sin fecha. O sea, que yo me podía ir a cualquier equipo superior o categoría cuando yo quisiera. Y ellos nunca querían deshacerme de mí en esos momentos. Entonces, jugué aquí media temporada en Río Tinto y la Olímpica Valverdeña, que estaba en preferente en aquellos entonces y además iba el primero de las cuatro provincias de aquí de Andaluzas, de la parte occidental. Total, que estuvimos allí, estuve allí media temporada, vinieron a por mí, me ofrecieron unas garantías y un buen dinerillo. Total, que yo veía que había allí un equipo muy bueno. Total, que de la segunda parte, de la segunda vuelta de la temporada, fui allí a jugar. Después ya se dio la circunstancia de que empezaron a flaquear el dinero, porque había mucha gente de Sevilla y de Huelva, que cobraban también un dinero, que tenía muchos costos. Y se dio la circunstancia de que yo también, pues dije, oye, pues si no me pagáis, pues yo me quedo en mi casa, no vengo. Y hubo un directivo, que el pobre me parece a mí que ya no existe, y me dijo, Antonio, tú no te vayas, que yo te pago de mi bolsillo. Y así fue. Sí, 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 me terminó pagando todo lo que faltaba para terminar la competición, me estuvo pagando de su bolsillo. Qué bueno. Bueno, finalmente pudo hacérselo de Riotinto. Después terminó esa temporada y me quería el Valverde y Riotinto. Y yo en aquel momento firmé en los dos sitios. Era como en la época de Diego Estefano, Antonio, con el Madrid y el Barcelona. Firmé en los dos sitios y digo, yo no sé en el lío que me he metido, y a ver cómo se sale de esta. Porque en aquel entonces te podían inhabilitar dos años por firmar doble firma. Pero al final se pusieron de acuerdo y me pude venir, estuve aquí en el rutinto. Ya hice la mili y venía a jugar todos los domingos de San Fernando para acá. Sitio que podía haber jugado también, que estaba en tercera división. Y sin embargo yo quería venir para acá toda la semana. Y con un trabajo. Era tu objetivo principal. Exacto. O sea, imagínense lo importante de toda la situación. O sea, es que hoy en día es impensable. Pero antes, en la época de Antonio, es que era eso. O sea, tu mejor fichaje era tener un trabajo. Es que no había por ahí. Entonces estaba la zona esta de la cuenca minera, estaba muy mal. Trabajo, casi no había por ningún lado. Perdón. Y la única que podía dar trabajo era la mina. Como en las contratas también estaba un poco mal, pues lo único que había era, estaba todo pendiente de la mina. A ver si entraba y de vez en cuando entraba uno, pero era muy difícil. Bueno, Antonio, y en Río Tinto, ¿llevas tres temporadas pueden ser? Sí, más o menos. Una muy buena temporada porque tenéis un muy buen equipo. Llegasteis a ser campeones incluso también, ¿no? Sí, quedamos campeones de la región a preferente. Había un equipito muy bueno. La verdad es que la gente iba a vernos y decían, pero si aquí vemos mejor fútbol que en la tele. Que en aquel entonces echaba un partido los sábados nomás. Y la gente pues iban con el transistor a vernos. Igual que aquí, cuando jugué aquí. Y se lo pasaban muy bien, muy bien. Antonio, ¿y eso cómo sentó en Nerva? El que tú te fueras para Río Tinto y jugaras en el equipo rival. Porque Nerva Río Tinto es como Madrid-Barcelona. O sea, es una cosa tremenda. O Betis y Sevilla. Pues la verdad es que yo le propuse al Nerva, cuando a mí me ofreció el Río Tinto el trabajo, yo le dije a la directiva del Nerva, mira, estos señores me ofrecen esto, ustedes no me podéis ofrecer lo mismo. Y me dijeron que en ese momento lo sentían, pero que no. Que si me quería ir, que me fuera. Entonces, yo no iba hasta aquí, a tencias de mi familia. Y entonces, pues decidí estar allí jugando. Sí, la gente me llamaban peseteros. Sin embargo, después allí en el Río Tinto, nos vimos jugadores como Cortés, Arcaza, Rafael, Galindo. Que habían estado en el Nerva. Que habían estado en el Nerva, sin embargo después fueron a jugar, pero a ellos parecía que era una balsa de aceite. Porque ya habían pasado con el Nerva. Se iban lo mejor porque allí había un mejor equipo, en aquellos momentos, tal y cual. Aunque ellos ya habían jugado en el Nerva. Pues yo tengo, que ya seguramente la sacaréis, fotos con 16 años aquí jugando. Cuando estabas también con el Sevilla. Exacto. Compartías, compartías y... Jugábamos en el Sevilla Juni. Y nos veníamos aquí, lo mejor, con un bocadillo. Aquí jugábamos a las 12 del día. Nos estaba esperando un taxi que nos ponía en Nerva. Y a las 4 de la tarde estábamos aquí jugando, dos partidos en el mismo día. Oye, Antonio, ¿y esta rivalidad cómo la llevabais en la familia también? Porque tus hermanos también, Francisco, Manolo... Sí. Jugaban en el Nerva también. Yo no sé si Manolo jugó en el Río Tinto, pero Francisco sí, ¿no? Francisco sí. Manolo no. Manolo ya jugó, hemos llegado a jugar los tres juntos, pero ya en mi fase final. Ajá. Ya cuando tuve el accidente, prácticamente había empezado él, esa temporada. ¿Y cómo era esa rivalidad de hermanos? Uf, pues la verdad es que me acuerdo de un partido allí en Río Tinto y que... Mi hermano Francisco, yo me iba por la banda y se tiró, y al caerme mi padre se quería saltar campo. Pues, ¡ah! ¿Qué estoy haciendo? ¡Que os vais a matar! Y casi se salta al campo pegando dos guantas cada una. ¡Qué bueno! Y en la época del Río Tinto coincide también con muy buenos jugadores. Coradino son palabras mayores también. Exacto. Estaba Coradino, estaba Silvestre, estaba Bellido, estaba Pedro, que venía de Huelva, estaba Barrio, que era un delantero centro de Aupa, y Paco Díaz, había mucha gente de fuera. Y después se complementaba con Fabi, Cristóbal, que era de Bar Verde, Gonzalo, que era del Cerro de Andévalos, Bellido y Silvestre, que era de La Zarza. O sea que venían un par de taxis siempre cargados para poder jugar. Y lo hemos visto también en Nerva. Y entonces, sí, sí, sí. Entonces, antes de... En el último partido que teníamos la preferente, que nos jugábamos el ascenso en Isla Cristina, tuve la buena suerte de que yo me tiré el gol, y yo me acuerdo que había un charco cerca de la portería de ellos, y los directivos del Río Tinto conmigo estuvimos bañándonos allí. Nada más que se saltaron al campo, y ganamos uno a cero, y entonces ascendió el equipo a tercera división. Oye, ¿y tu aterrizaje ya por fin en Nerva? ¿Cuándo será? Pues precisamente... ¿Después de esa temporada ya? Precisamente. El equipo subía a tercera, entonces el Río Tinto dice, tú te quedas aquí con nosotros, ¿eh? No se te vaya a ocurrir de ir. Pero claro, vino el Nerva y me dijo, oye, aquí tenemos ahora un puesto fijo, y esperamos que los quieras aceptar. Digo, hombre, me estuvieron enseñando con una máquina, una retroexcavadora, y me vine para acá, vamos, no me lo pensé. Yo sé que me quedaba un año de contrato, pero Rafael Prado y Espeleta, que era el presidente de allí de Río Tinto, se pusieron de acuerdo, y hubo que dar un dinero para yo venirme para acá, pero vamos, yo me vine. Sí, renuncié a estar en tercera división en aquello entonces, a venirme aquí, a Minerva, y además aquí estábamos un preferente, hicimos también un equipazo de Aupa, y también había gente de fuera, eso sí. Y entonces, pues, estuvimos tres años aquí, que no había quien nos ganara. Tres años inorvidables, vamos, y ya el único partido que ya rompió esa racha, fue con el Cartaya, que nos ganó 5 a 4. Ajá, ajá. Parma, Mogue, Bozú, Joan, Monte, o sea, que eran equipos que tenían incluso más presupuesto que el Nerva. Antonio, ¿y qué recubredos tienes tú del campo este, de Marindilla? Pues, fíjate, yo desde los juveniles que pateaba esto, que no te podías caer, porque te hacía una herida grandísima, pero ya le teníamos cogido el tono a los botes que daba el balón, porque además en aquellos entonces el balón no tenía nada que ver con los que hay ahora. Algunas veces eran de balana, que le dabas con la cabeza llena de barro y te llevaba cinco minutos cuando sabías dónde estabas. Pero vamos, y eso de que recuerdo muchísimas veces por todas las carreras que hemos dado aquí, los kilómetros que hemos hecho, goles que una temporada fui yo el máximo volador, jugando de interior, pues metí 19 goles, recuerdo. Y mira, entre ellos se me quedan algunos aquí en la mente. Por ejemplo, uno que eso fue amistoso con un recreativo de Huelva, que creo que estaba en primera división, y vino un miércoles aquí a echar un partido de entrenamiento y le ganamos 3 a 1. Y tuve yo la suerte de meter dos. Uno de ellos, pues precisamente desde el vértice del área, y me salió con la izquierda a bote pronto y le metí por esta cuadra. Eso no se me olvidará nunca. Igual que otros goles que ahora se me vienen a la mente. Antonio, y quiero yo recordar también, para que vean con qué intensidad se vivía por aquel entonces el fútbol. El día de tu boda, en esa alineación, con tu mujer en la alineación, y por la mañana te casas y por la tarde juegas al fútbol. Exactamente. Pero lo gracioso es de que todos los jugadores que estaban invitados a la boda estuvimos todos allí, en la poli, que se llamaba Herbada, donde estuvimos haciéndolo, en Manolo, y estuvimos allí y casi, casi, cortándome la corbata y todos corriendo para acá, para el campo de fútbol. ¿Tú te acuerdas cómo terminó el partido aquí? ¿Lo ganaste o no? No, ganamos, que yo jugué la primera parte. Sí. Porque me tenía que ir con un 850 a Sevilla, al hotel. Y jugué la primera parte, al final, el equipo aquí, el partido aquí con el Mogue, quedó 2-2. Ajá. Y mi mujer, pues, hizo el saqueo, ¿no? Muy bien. ¿Qué tiempo, Antonio? ¿Qué fútbol se practicaba? ¿Qué ambiente se vivía en Nerva con este Marivilla, con ese reguero de personas que venía de todo el pueblo, la caña ahí abajo, a ver los partidos de fútbol? ¿Qué ambientazo se respiraba en Nerva? La verdad es que sí, es que empezaba la música desde las 12 de la mañana y yo era muy partidario, yo me gustaba vivir el partido y lo vivía desde por la mañana. Sí. Me venía a ver cómo estaba el campo, si había llovió mucho, si estaba muy seco, si estaba cortado el césped cuando estaba, cuando había césped. Y la verdad es que el reguero de gente que venían para acá, taquillas que se hacían de 6.000 euros, que era un millón de pesetas en aquello entonces. Y esto, sobre todo cuando venían los equipos de aquí de la cuenca, esto se ponía a rebozar, igual que cuando iba en Nerva a jugar en campo de ellos. Y incluso a otros campos por ahí lejos era raro el domingo o el sábado que siempre se jugaba en domingo. Que no íbamos dos, iban dos autobuses, además de toda la gente particular con sus coches. Y había una afición muy grande, muy grande. Antonio, ¿tu carrera de futbolística se separa en seco con ese maldito accidente desde hace 40 años por esta fecha? Tuve la mala suerte de que un día, dos o cuatro de febrero, que ahora va a cumplir creo que 43 años, y tuve una mala jornada y tuve un accidente que pudo ser peor, vamos. Pero la verdad es que me cogió en un punto el aro que se me cayó, perdón, de que me cogió el tobillo y me lo reventó. Entonces, yo no quería pensar en tener que dejar fútbol, pero al final me tuve que ir haciendo a la idea porque me hicieron unas botas especiales en Bar Verde, pero que va, con un arza que tenía en la parte de atrás, pues yo la movilidad del pie derecho la perdí, y la tengo perdida, entonces, pero que va, era cojeando, era con un dolor insoportable y al final, pues era el querer y no poder y al final, pues me tuve que ver obligado a dejarlo. Lo intenté, sí, y la verdad es que la gente me animaba mucho porque es que yo venía con el pie enyesado aquí y toda la gente venga que vas a jugar pronto, venga que te necesitamos, ven, y la verdad que eso te llena de satisfacción. Vamos, yo recuerdo tu reentrada en el campo después de aquella, de aquella lesión, era yo un crío y tu amarismilla, tu sagrada, rebosada, aplaudiéndote, pero ya se te veía a ti que el correr y ya no iba a ser además era, era jugar, ya jugar a, más jugar a menos que al otro día no podía poder bien el suelo, era imposible desde lo que sentía. Y tenías 26 años, Antonio, o sea que te quedaba a fútbol para... Sí, pues fue precisamente un mes como este de febrero y en marzo cumplió los años, cumplió los 26, así que que pasé 18 días allí en, en la clínica Los Narajos, que cómo no sería la lesión que los médicos se llevaron nueve días para saber cómo operarme el tobillo y porque es que estaba hecho una granada, tenía fracturas múltiples, no era, si me hubiera cogido lo mejor la tibia del peronés pues se podía haber enmendado con un... habiéndome puesto algún clavo, ¿no? Como tornillos de esto que ponemos. Me podían haber hecho algo metálico y a lo mejor pudiera haber sido mucho mejor que lo que me pasó que es que el tobillo ya se quedó completamente hecho una granada. Antonio, pero no te desvinculas del fútbol porque te haces cargo de los juveniles del Nerva, lo cual yo me precio de haber jugado a tus órdenes y con Antonio Galindo llegasteis a hacer un tándem muy bueno entre juveniles y senios, senios y juveniles y yo recuerdo aquellos años también muy bonitos y que se hacía también muy buen fútbol aquí. Tú no te ibas a desvincular de ninguna de las maneras del fútbol, eso estaba claro. No, no, ya en aquello entonces jugábamos Galindo y yo aquí en el Nerva y en aquello entonces pues no hacían falta los carnés como hoy de entrenador. Entonces pues nosotros hacíamos los entrenamientos, hacíamos el equipo, hacíamos los cambios sobre el terreno de juego, en fin, y nos cogíamos los dos de la mano para hacer, intentar hacer lo mejor posible el equipo que funcionara. Después estuve de entrenado como tú dices en los juveniles cuando ya dejé el fútbol y así que he tenido esas etapas como jugador y como entrenador. Bueno, y también has seguido jugando en los veteranos, Hasta hace, bueno, no vamos a decir hasta ayer, pero sí también has matado ese gusanillo de fútbol en los veteranos, vamos, del Nerva, del Sevilla, en fin. Precisamente hay que destacar el hombre que nos está dejando hoy que es Antonio Totti, el policía y con ellos hizo un equipo de empresas y hay que destacar que este hombre hacía de todo, era pura afición y no le importaba el horario y echar las horas que hubiera que estar aquí. Igual que que Antonio Totti, el policía, había muchos más que nos podemos enumerarlo y son muchísimos. Hablamos de él ahora porque hemos perdido y es una persona que merece la pena traer a la memoria. Y eso de que algunas veces me decía venga Antonio, vente, vamos a jugar, vamos a echar rato. Totti, que yo no puedo, que yo no puedo, venga, aunque jueguen un rato, que me iba con ellos y jugaba sabiendo que después al otro día me iba a llevar dos días sin poder andar. Y después con los veteranos del Sevilla también hemos tenido alguna experiencia, Antonio y yo nos llamaban también de vez en cuando y también me pasaba lo mismo, o sea que salía a jugar pero ahí lo que se veía era una persona coja jugando. Yo no sé qué es lo que pensarían los jugadores, diría este que lo menos se ha doblado el tobillo ahora. Sí. Pero lo que tenía era... Conocía tu trayectoria ya no había que dar de explicaciones, ¿no? Entonces pues ya llegó un momento en que ya dijimos bueno, pues ya con la edad que tenemos ya hay que cortarlo. Antonio, un hombre como tú que ha pasado, o sea que ha tenido esta trayectoria que estamos recordando hoy, ¿cómo ves el fútbol de antes y el de ahora? ¿Hay muchas diferencias? ¿Tú cómo lo ves? Pues la verdad es que veo muchas diferencias ahora mismo desde juveniles ya te están observando jugadores por todos lados. y te proponen oye mira, nada más que te vea un poco de cualidades lo mismo te está hablando uno de Villarreal que te está hablando uno de Barcelona y tú estás aquí y dices hostia, ¿cómo es posible que esta gente se hayan dado cuenta de que este futbolista merece la pena de seguirlo? Y sin embargo hoy en día ya te digo que siendo juvenil ya te están ofreciendo el oro y el moro y a los padres si hace falta darle un trabajo para debarte y se lo dan. Tienes que tener la cabeza muy bien amoblada para que no se te pierda exactamente entonces hoy es muy diferente a como era antes antes nada más que era con un balón jugábamos 40 y no había más cosas donde elegir ahora pues los niños pues tienen para elegir de todo de todo entonces lo que antes era el 100% del juego diario ahora prácticamente tú no ves ningún chiquillo jugándolo en las calles y en los barrios tanto con el ordenador con el patinete con el móvil entonces es muy diferente Bueno hay escuelas deportivas que están haciendo también una labor muy importante ahora pero desde luego claro la oferta de ocio es tan amplia que se diluye en el camino también Exactamente además hoy en día tenemos partidos a todas horas en la televisión pero a todas horas y lunes martes llegar bien y empieza otra vez es todos los días entonces no era como antes que había un partido televisado los sábados y me acuerdo yo que poníamos el vídeo cuando se empezaba a poder coger los reportajes porque eran a las 12 de la noche y era lo único que había después la gente se venían al fútbol a pasárselo bien y con el transito escuchando los partidos Bueno y a tu Sevilla y a tu Madrid ¿cómo los ves? ¿Esta temporada? Pues mira a Sevilla precisamente lo estuve viendo el otro día también con el Mallorca parece que está resucitando un poco después de que los últimos fichajes esta temporada no estuvieran acorde con con la con la finalidad que se que se ficharon pero vamos últimamente parece que se está por lo menos quitando de la parte de abajo que es lo malo parece que está resucitando un poco después por parte del Madrid mira ahora ha ganado la copa esta del mundo con varios jugadores que le faltaban tampoco tenía un rival de 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 como aquí hay en Europa pero de tal forma mira aunque le lleva ahora mismo bastantes puntos el Barcelona yo he visto otras temporadas en que ha estado la situación al revés y como falle tres partidos seguidos el Barcelona está que está teniendo mucha suerte también y gana por la mínima y gana por la mínima y gana por la mínima y muchos partidos por la mínima yo no lo sé tú ves al Madrid capaz de revertir la situación yo creo que sí que en el momento que lo que pasa es que tiene que fallar el Barcelona y hasta ahora no falla y es que se ve que no falla ese es el problema bueno vamos a ver cómo termina la temporada vamos a ver yo creo que todavía quedan bastantes puntos y en el momento que tiene que venir Barcelona también a Madrid entonces si la cosa se enmienda un poquito que haya no haya tanta diferencia de puntos todavía queda partido y si no siempre queda la Copa Europa Antonio eso también que más de una temporada nos ha salvado precisamente solo eso la Copa Europa pero bueno ahí está bueno Antonio nos vamos a ir despidiendo no sé si lo hemos dicho sí el día 12 de marzo efectivamente en la peña madridista de Nerva en la Garza Blanca es donde se va a entregar el título de socio de honor a Antonio Muñiz están ustedes todos invitados los socios madridistas ya saben que es su casa pero cualquier persona que haya conocido a Antonio ni que decir tiene también que esas puertas de la peña de la decana de la futbolera de Nerva están abiertas para que ese día acompañemos todos a Antonio Muñiz en la Garza Blanca y estemos juntos en ese homenaje que se le va a tributar ha sido todo un placer tenerte aquí Antonio pues nada muchas gracias a ustedes y que nada que estoy muy contento de que esto se haya podido ofrecer a la gente y que sepa un poquito más de mi historia porque la historia es larga es larga bueno yo no sé las generaciones que están viniendo ahora pues se tienen que documentar está también boca a boca hay libros como el que escribió José Luis Lozano de Nerva 100 años tras un balón es la que también Antonio sale en una de sus páginas de honor pero bueno para aquellos jóvenes que no sepan de quién se tratan que sepan que hoy hemos estado ante uno de los mejores jugadores que ha visto parir esta tierra y desarrollar un fútbol de categoría en este campo de Marismilla lo dicho ha sido un placer y que disfrute ese día del socio con tu título de sociólogos Antonio muchas gracias y lo que más me atrae ahora mismo es que estamos en un campo en el que tanto hemos disfrutado venga Antonio gracias